Alberto. ¿Cuándo fue la entera? Igual también cuando salga tu pa también, tú me tienes que decir cuando ande ahí. ¿El agua es el tema de borracho? No, con otra morra. Eso es lo de menos. ¿Los borrachos eres? ¿Quiénes me aguantó tanto años borracho? Yo te aguanto a ti muchas cosas porque mira, eres buen padre, eres buen hombre, me tratas bien, ¿qué más quiere una mujer? ¿Cuántas viejas, verga? Por eso te digo. No, es que yo soy el paquete completo, tú te acojaste, déjate de cosas. El día que tú seas culado y me trates mal y seas grosero y seas mal padre y seas lo que sea, ¿me haces algo? No la pienso, óyeme. Va y te fuiste. En una ocasión cuando fuimos a Mazatlán a probar algunos vinos, Kenia se puso borracha y supuestamente ella me traía en la mira que me había agarrado en una maroma de no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿no? ¿Eres feliz conmigo? Ey, soy feliz, soy feliz porque le sé sus cosas y me quedo calladita, pero si te las digo. Ey, 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 ¡para ver un... va a ver un puesto donde se la siga y va a valer un mal... Ey, con tu y tapiz me voy a ir a la casa. Kenia, ¿cuánto no quisiera estar en tu lugar? No, pero si me tratas bien... Yo sé que me... ¿Qué te llevabas, qué se llevabas? ¿Me cuidas cuando me quedas? ¿El papel tapiz? Kenia, hasta el tapiz te iba a llevar... No, pero yo solamente juego. No, no, no. Pero yo creo que no se va porque yo me porto bien con ella. Yo a él le digo, mira, él se parte la madre y todo esto es de él. Y al que él diga es tuyo, lo que sea, pero yo respeto que es de él. Ay, a ellos no se les olvida el pleito ya de hace dos años, que ya los superen. Hacer abdominales con besos. Una, dos, tres. Me echaste un pedo, ¿qué leo?